Una decena de emprendimientos surgidos en torno a Puerto Deportivo en Sector Barón viven la incertidumbre de lo que va a pasar con sus negocios durante la construcción de Mall Plaza Barón. En un verdadero polo de desarrollo ligado a la actividad marítima se ha transformado el sector del Muello Barón, donde funciona Puerto Deportivo, una marina y academia náutica en torno a la cual han surgido una serie de microempresas de rubros relacionados. En este minuto junto con la Universidad del Paraíso alcanzamos a las 13 pymes, más todas las empresas que trabajan en forma indirecta que estamos haciendo el recuento total en este minuto de todos los que prestan servicio acá de una u otra forma. Y estamos hablando que son más de 10 empresas también que trabajan en Puerto Deportivo prestando servicio. Se trata de diversos negocios, como servicios de buceo, arriendo de embarcaciones y equipos para navegar, cursos y capacitación náutica, así como otros emprendimientos donde destaca una empresa de cámaras submarinas, con avanzados equipos y una incipiente fábrica de velámenes para embarcaciones menores. En la práctica concentra a un grupo de empresarios que estamos tremendamente interesados por desarrollar la náutica en la región de Valparaíso y también tiene la característica de tener un uso público que permite hacer actividades más allá de lo que significan las marinas privadas acá en Chile. Una marina de acceso público que, entre otras cosas, ha permitido potenciar la formación de profesionales ligados al mar, como lo señala el director de la carrera de gestión, turismo y cultura de la Universidad de Valparaíso, Ernesto Gómez. Entendiendo que el patrimonio oceánico hoy día es un territorio a descubrir, un territorio que debe ser desarrollado con nuevos conceptos y que debe ser forma de aprendizaje permanente en los jóvenes de cualquier disciplina profesional. Y aproximadamente 300 estudiantes de la Universidad han tenido experiencia de acercamiento al mar a través del Centro de Exploración, dentro de la formación académica como en actividades de extensión. O sea, tenemos una puerta de acceso a experiencias náuticas tremendamente relevante. A esto se ha sumado el desarrollo del denominado turismo azul, como lo destaca el fundador de Puerto Deportivo. Estamos trabajando en la mesa público-privada de turismo azul, que llevamos dos años trabajando en la Universidad de Valparaíso, Cernatú Regional, que en el fondo es el futuro de la región y del país, está en el turismo azul, que significa el turismo relacionado con todas las actividades náuticas. Además, obviamente, que viene la mano con el turismo y negocio. Pero luego de casi ocho años de trabajo, ha surgido la preocupación sobre lo que va a pasar con estas empresas, mientras se construye en el lugar un complejo turístico comercial a cargo de Mall Plaza. Nosotros, en el proyecto final, cuando esté funcionando ya todo el proyecto Puerto Varón, nosotros, según los planos que nos han mostrado, nosotros estamos dentro del proyecto. El tema en este minuto es que, hasta el día de hoy, y eso que las faenas de construcción en teoría parten en abril, nosotros no tenemos ninguna certeza hasta el minuto de cómo vamos a seguir operando durante el año y medio de construcción de este proyecto. Entonces, eso es lo que nos tiene muy preocupados, y hasta el día de hoy EPP no nos ha dado ninguna solución, en el sentido de que ellos, en marzo, en teoría, ellos no hacen el término de contrato, y que nosotros tendríamos que estar viendo el tema con el grupo Mall Plaza o Puerto Varón S.A. Esta situación ha generado gran incertidumbre entre los empresarios que exigen claridad y definiciones al respecto. La idea es poder continuar y no tener esa interrupción, por lo menos en lo que significa tener un domicilio y oficinas en este lugar. Tratar de que nos ayuden o me ayuden en ese sentido, si está el MOR, tratar de mantener el restaurante en el mismo estilo, en la zona, a la orilla del mar. Estamos hablando que son 50 familias, más o menos, de forma directa, que perderían, entre comillas, su fuente laboral, más las empresas que prestan servicio acá. Estamos hablando de un horizonte más o menos de 100 personas. Que se reúnan las autoridades, que entiendan que este es un polo de desarrollo estratégico para la ciudad, y que también se tomen las previsiones que permitan mantener las actividades en forma razonable, y también de acuerdo a los compromisos que hay con las distintas entidades públicas y privadas asociadas a estos proyectos. Los empresarios señalan que existe la mayor flexibilidad de su parte para acomodarse durante el periodo de construcción, con el objetivo de permanecer en el lugar. Ante esta inquietud planteada por los locatarios de Muelle Barón, estuvimos con Empresa Portuaria Valparaíso, que es la propietaria actual de este muelle, y esta es la versión que entregó su gerente corporativo. A ver, aquí ocurre que hay un empresario que tiene un contrato para administrar lo que se llama el Puerto Olímpico, el empresario se llama Don Tomás Elton, él ha tenido mucho éxito en el desarrollo de su actividad, ha sido muy bien acogido por la comunidad, él ha tenido bastante respuesta, y eso nos da a nosotros que pensar positivamente que el desarrollo del borde costero, cuando se concreta a través de la empresa Plaza Barón, va a continuar con este éxito. A mí me alegra mucho, particularmente, que Tomás Elton le esté yendo bien, porque eso a mí me hace pensar que a todos los que estén trabajando en el borde costero el día de mañana les va a ir bien, producto que la gente se va a interesar en ir al borde costero. Ese es el mejor de los negocios, y ese es el mejor de los resultados que el Puerto Olímpico puede esperar, es que la gente vaya y disfrute el borde costero. Así que me parece muy bien. Es legítimo que el señor Elton, a pesar de tener un contrato que va a vencer con Puerto Olímpico, el 31 de marzo, esté interesado en continuar. Hemos estado en conversaciones con el señor Elton, entendemos y acogemos su preocupación, y por lo mismo lo hemos dejado en contacto con Molplaza, empresa que ha desarrollado el proyecto del borde costero, y que está interesada en llegar a acuerdo con el señor Elton para mantener el negocio. Como se desarrolla y como continúen, es dependencia de dos partes independientes de la empresa cultural del paraíso que tienen que llegar a un acuerdo para continuar. Ahora, la segunda parte de su pregunta es qué pasa con los otros pequeños empresarios que están trabajando en el borde costero. Ellos tienen un contrato precario con el puerto, este término precario significa que acordaron con la empresa cultural del paraíso en su momento que en cualquier momento se les avisaba que se terminaba el contrato. ¿Qué tipo de contratos se están ejerciendo ahí? Uno por estacionamiento, baños públicos, una expendio de bebidas de fantasía y helados, un pequeño restaurante y la práctica de buceo. Estos negocios también tienen la misma fecha de término que se le ha informado al señor Elton, el 31 de marzo. Podríamos haber dicho de un día para otro, pero nosotros tenemos una consideración social. Con este desarrollo les ha ido bastante bien y esperamos también que puedan continuar con su negocio tal vez en otro lugar, pero la empresa Morplaza ha manifestado el interés de continuar, por ejemplo, con el señor Elton, si es que se llegue a acuerdo para desarrollar o continuar desarrollando lo que es el puerto olímpico. Bueno, he ahí las versiones sobre este polémico tema que es bien difícil realmente de analizar, Rodolfo. La verdad, tiro que este proyecto de puerto deportivo en el Muelle Varón, nosotros sabemos de un viejo sueño, nuestro amigo Gabriel Aldonay, que fue el pionero y nosotros hemos ido viendo cómo esto ha ido mejorando, cómo ha ido creciendo poco a poco. Los negocios tienen distintos periodos de maduración, y una de las cosas que tiene un periodo lento de maduración que cuesta mucho iniciarlo y que tome un vuelo son las cosas vinculadas a turismo y especialmente con esta especie de turismo deportivo. Por lo tanto, ojalá, ¿no es cierto?, el puerto de Valparaíso pueda hacer las gestiones necesarias con la gente, con los actuales concesionarios, con la gente que va a operar esto para que estos empresarios deportivos tengan cabida en este mismo lugar. Además que han demostrado algo, que la fórmula que se pretende implantar de apertura al sector náutico puede ser un éxito, porque imagínense todas las empresas que veíamos detrás de este puerto deportivo, 10 emprendimientos distintos. Sí, ojalá que EPB, o perdón, la empresa Portuaria Valparaíso, sí pueda hacer algo, convencer al Mall Plaza para que reciba a estas personas, porque si ellos están parados un año y medio, se pierde, la verdad, que bastante más de un año y medio. Se pierde mucho tiempo y se pierde todo lo sembrado.